¡Ay! 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 ¡Ay, cómo vengo! ¡Que tengo los riñones partidos! ¡Cliante, farsante! ¿Tú no me vendiste a mí un tratamiento anticaída? ¡O llevo dos caídas esta mañana! ¿Qué? ¿Tratamiento anticaída? Que me he caído en el mercado y en el pollete de mi casa, ¿no? Señora, que eso es para el pelo. ¿Y esto qué te crees? ¡La peluca! ¡Gracias!